¡Largaron! Sobre el 8 que ahora va decididamente, busca el puntero Le presenta lucha y saca ventaja Tercero queda el número 3, por el lado de la pista lo hace el número 1 Abierto lo hace el número 10 Van a pasar por los 600 metros Lo está haciendo el 8, mantiene medio cuerpo de ventaja Sobre el número 2, abierto va a ir en busca los punteros En el tercer lugar queda el número 10, por el lado de la pista lo hace el número 3 Van a pasar por los 500 Siempre el 8 firme con ventaja sobre el número 2 Y se aprestan los competidores a hacer ingreso A la recta final Lo están haciendo en estos instantes con el 8 La vanguardia con ventaja sobre el número 2 Que queda por dentro, la tercera colocación fue el número 6 Del fondo de la atropellada lo hace el número 3 Último 300, meto para el disco, escapa a la vanguardia El número 8, le va estirando Ventajas al número 2, abierto lo hace el número 6 Apareado con el 10 Último 150, meto para el disco el 8 Con ventaja sobre el 10 que ahora fue al segundo lugar 120, meto para el disco Siempre el 8 va estirando, ventaja sobre el número 10 Abierto lo hace el 7, apareado con el 3 Último 50, meto para el disco el 8 va estirando Ventaja sobre el 7 que fue al segundo lugar Y cruzaron el disco Ventajas al 5 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 Ventajas al 5